Música Bien, para saber y tener en cuenta el Zambayón, también conocido como Zabaglione o Zabayone, es una crema de tradición italiana de larga historia. Dado los lazos que unen a Italia y a Argentina, aquí también se hizo muy popular recibiendo el nombre de Zambayón. En sus orígenes se elaboraba con yemas crudas, pero con el paso del tiempo para hacer la preparación más segura y rica se pasó a elaborar este postre al baño María. Los ingredientes básicos son las yemas, azúcar, vino marsala, sustituible por jerez, dependiendo de la aplicación que se le quiera dar a esta crema, es común aligerarla con clara sonata. El postre tiene varios siglos de antigüedad y aparece en varias recetas italianas del siglo XVI. Existen diversos inventores del postre y varias regiones italianas se disputan su creación. Venecia, Lombardía, Sicilia, Emilia, Piamonte, etc., etc. Se cuenta que uno de los inventores pudo ser el capitán de navío Emiliano Giovanni Baglioni. Otra de las autorías se le otorga a el cura franciscano Pacual Bailón, que lo empleaba como reconstituyente. El sabayene se suele servir caliente o templado, en un bol o en copa, y de forma tradicional se acompaña de higos frescos o frutas rojas. En algunas ocasiones se emplean vinos de postre para aromatizar, por ejemplo, moscatel, y se decora con una rama de canela. Sí, simplemente para saber y tener en cuenta.